La región atraviesa una situación difícil, sobre todo en las comunidades rurales, campesinos restringidos en su movilidad, cosechas represadas y actividades cotidianas suspendidas. El llamado de los labriegos ha originado la reacción en los gobiernos departamental y municipales para que también se llame la atención del gobierno nacional. Ayer tuvimos la visita del señor comandante del ejército y el comandante de seguridad ciudadana de la policía en un diálogo con las autoridades regionales y locales, ellos han dispuesto, han dicho que lo que esté al alcance como fuerzas militares y como policía nacional van a ayudar en lo propio en esta crisis, pero nosotros hemos insistido en representación de los alcaldes, las demás autoridades como Defensoría del Pueblo, la misma Procuraduría, en que necesitamos unas atenciones más estructurales de parte del gobierno nacional, especialmente en lo que tiene que ver con toda esta compleja situación que necesita un abordaje estratégico para resolverlo de manera definitiva. La evolución de los acontecimientos se analiza en Comité de Justicia Transicional. Para esto, secretarios de despacho departamental estarán atentos en Ocaña, con el fin de que las instituciones oficiales estén brindando acompañamiento. Creemos que de parte de la institucionalidad de las autoridades locales, los señores alcaldes, pues hay un compromiso irrestricto con esta situación, toda la voluntad política, toda la disposición desde los presupuestos municipales, todos los protocolos y las rutas activadas para que se pueda atender esta crisis humanitaria que está padeciendo la región. Los productores están empezando a sentir consecuencias en productos como la cebolla, por lo que se pide al gobierno nacional que busque una forma financiera de compensar las pérdidas de sus cosechas.